¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren de lo mejor. Yo me encuentro nuevamente con ustedes en este nuevo videazo de World of Saiyajin. Nos encontramos en este episodio que obviamente, como podrán ver, no lo dejé donde terminamos en el episodio anterior. Episodio que te recomiendo que lo veas porque la verdad estuvo buenazo, amigo. La verdad estaba un toque largo, pero está buenardo el video. Esto lo puse porque hice un par de cositas fuera de cámara y ese par de cositas lo van a ver a continuación. Y ya, vale. Además de, lo puse porque había unos huevones acá que me querían pegar y bueno, desaparecieron a la verga, así que menos mal. Yo les dije que iba a ordenar las cosas y que iba a pasar todo para estos lados. Así que bueno, he pasado todo para estos lados, he ordenado más o menos. Está medio hecho un quilombo, pero bueno. Acá tenemos las cabecitas, las cabecitas que conseguimos en una de las zonas de por allá, que no sé dónde, creo que era mucho por allá, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Acá tenemos otra, acá puse los barriles y esto. Esto la verdad no va acá. Pero he dejado esto por el momento en esta zona. Si ven que me saqué la armadura es porque, bueno, no quería andar sin armadura y bueno, dejé la otra guardada. Aquí la vamos a utilizar para ir a la mazmorra esa que es la mazmorra. Esta mierda. Este al molino. Acá que está lleno de narigones. Bueno, quiero ir a ver porque me he dado cuenta que los lugares en donde están los narigones está llenazo, weón. Está llenazo de lo que viene siendo ítems y cosas así copadísimas. Bueno, esto para quien no sepa se hace con cuatro antorchas y un candeladro, candeladro se dice. Tengo tres ahora, pero me salió para hacerlo y dije, bueno, vamos a hacerlo para iluminar, para no andar poniendo antorchas. Mira, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo para ustedes, muchachos. Vamos a hacerlo para ustedes si no dicen nada. Bueno, bueno. Bueno, ahí está. Acá se puede apreciar lo que es el candeladro. Vamos a aprovechar y vamos a ponerlo en la segunda planta. Tengo que buscar madera y he hecho un par de divisiones para el tema de poner los cofres acá arriba también. Porque esta zona también va a tener cofres, muchachos. Va a tener cofres. Por el momento esto se ve así. Obviamente lo tengo que arreglar y tengo que ir ordenando más todavía, pero de momento está bastante lindo. Nos falta madera también. Nos falta mucha madera. Pero bueno, acá tenemos todo lo que es la netherrack y esta huevada, los bloques de magma. Toda la caca prácticamente está ahí. Acá tenemos lo que viene siendo de mods. Lo iba a poner... ¿Esto por qué sale a la mitad? Este sale como encantado a la mitad. Este una parte y este no. Migo, no hacen una poronga estos libros. No los entiendo. Bueno, el tema es que... Ah, mirá y no me deja usar ningún otro. Bueno, el tema es que acá tenemos ítem de mods. Cosas que no sé cómo se utilizan o tienen una habilidad especial. Acá tenemos las armaduras. Están todas ordenadas. Que por cierto, me di cuenta tarde de que tenemos la pechera y las botas de esto. Nos faltan creo que el casco y los pantalones y tendríamos la armadura completa. Y es de... bueno, eso. No sé. No sé de qué. No sé qué es. Green Mystery Chess Plate. Pero bueno. Acá tenemos lo que viene siendo herramientas. Acá armas y... bueno, flechas, arcos y toda la huevada esa. Acá tenemos semilla y variedad. Y plantas y bueno, árboles y todo el pingo. Acá tenemos lo que nos dropean los enemigos. Acá tenemos comida que es... o sea, libre. No tiene carne. Todo verdurita y cosas así. Y acá tenemos lo que es carne y todo lo que nos dropean los animales. Acá tenemos encantamiento, libritos, papeles y cosas así que tengan relación con la magia. Acá tenemos los minerales y bueno, piedras preciosas, minerales y demás. Acá tenemos lo que viene siendo todo lo que involucra redstone o item randoms. Que la verdad no sé dónde pingo colocarlos. Acá tenemos bloques de construcción. Acá tenemos semillas del nerd. Que tenemos black apple. Me acabo de dar cuenta que tenemos black apple. Porque lo decía así. Black apple. Pero bueno, acá tenemos estos minerales que son del nerd. Que voy a tratar de cocinar esto a ver qué onda. Porque quiero probar, no sé qué onda. Y acá tenemos bloques que no son de construcción, que son bloques naturales. Quiero ver si se puede hacer algo. Ah, sí se puede, a ver. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Y esto? Me voy a buscar un pico. Bueno, tenemos todos los picos en la mierda. También quiero ir por eso. Porque tenemos todo en la mierda, amigo. Y literal, vamos a andar escasos de cosas. Chao. Nos llevamos esta con filo. Dejamos esta. Vamos a dejar esto acá. Flecha. Nos llevamos esa con Tucson. Tenemos comida. Esto lo dejamos por acá. ¿Qué más podrían hacer? El escudo, amigo. No tenemos escudo, boludo. Bueno, tampoco tenemos mucho hierro que digamos. Así que vamos a sacar cuatro. Vamos a hacernos lo que viene siendo... Uy, no tengo madera, boludo, para hacerme el escudo. Ah, mirá, acá tengo cristal. Eh, dejé cocinando cristal. Me acabo de guardar. Eh, vamos a hacernos el pico. Fiumba. Y no tengo madera para hacerme el escudo. Bien ahí. Bien ahí. Comenzando el episodio. Esto, ¿qué pingo es, amigo? Esto va en la pared. No, amigo. ¿Qué? Ay, se ven gods, boludo. Alta decoración, hermano. Bueno, eh... Esto tampoco sé qué es. Lo hice por curiosidad, pero... A ver, quiero ver si puedo cocinar. Ah, ahí tenemos el mini horno, amigo. Un mini horno. Un horno chiquitito. Quiero ver si se pueden cocinar estas huevas. No tenemos tampoco para cocinar. Amigo, estamos en la miseria, huevón. Estamos en la miseria, boludo. Literal, tenemos terrible armadura. Pero no tenemos nada más. Me voy a poner, eh... Protección esta. Ahí está. Vamos a dejar esta y me voy a poner un casco. No tenemos ningún casco encantado. Bueno, solo ese. Qué poronga encantamiento, ¿no? Qué poronga encantamiento. Ah, acá tenemos una espada, boludo. Tenemos este arco. Este está bugeado. Así que no podemos andar con ese en la espalda. Vamos a andar con los dos, por las dudas. No sé, vamos a utilizar los arcos porque me parecen una herramienta ocupada. No les voy a mentir. Eso lo voy a dejar ahí por ahora. Ah, eso. Quería comentarles. ¿Vieron que tengo una garra acá? Bueno, esta garra lo que me permite es romper bloques con la mano. Plan agarrar y... A ver, ¿dónde pingo? Mirá. Rompo piedra. Y puedo romper carbón. ¡Oh! Hay carbón hablando de carbón. Puedo romper carbón con la mano, amigo. Ustedes son conscientes. Con la mano, hermano. Con la, 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 la mano. Aprovecho y me llevo el carbón porque estamos en la miseria, máster. Estamos... Ah, digo, estoy escuchando paso, amigo, y era el ganso. El ganso, manso, manso, ganso. Vamos por acá. ¿Manzo, ganso era el de Hora de Aventura, amigo? ¿Era el de Hora de Aventura, máster? Amigo, qué bonitos shaders. Vamos por acá. Voy a ir dejando el carbón para ver si se puede hacer algo. ¡Uf! ¡Interesante! Se me hace interesante. Vamos a dejar todo de paso, ¿no? Ya que estamos, dejamos todo. ¿Qué? ¡Me da oro! ¿Qué pingo me da, amigo? Sin, sin, así le pingo. Bueno. Lo vamos a ver cuando volvamos a eso. Quizá nos podemos hacer una armadura amarilla, boludos. ¿Se imaginan? Oh, Godín es el God. Godín es el God. Me voy a llevar ese carbón también. Vamos a llevar, vamos a aprovechar y llevarnos recursos, maestro. Porque estamos escasos de todo, ¿eh? Estamos escasos de todo. Hay que acordarse que en la llanura nos pueden aparecer trolls. Trolls que nos aparecieron pocas veces. Pero siempre está la probabilidad que aparezcan. Comemos. Bueno, lo que les digo. Este episodio es para recuperar, no se podría decir. Recolectar materiales y demás. Porque la verdad estamos fuera de juego prácticamente. Con lo poco que tenemos de todo, amigo. Ni carbón, hermano. No puedo hacer nada. ¿Ustedes son conscientes de eso? ¿Vos qué sos, boludo? ¿Qué brantahueso? ¿Qué? Es la primera vez que te veo, hermano. ¿Qué? God, hermano. Se ve re imponente, boludo. Por poco y creí que era un Pokémon, amigo. Creí que era un Pokémon, hermano. Vamos por acá. Ay, no. Ya sé que... Me acabo de acordar que no tengo... Ay, no. Ey, ey. Se trabó. Ah, pero no pegan un culo, amigo. ¿Qué? Amigos, como que se buguea el cerdo ese, ¿no? Bueno, bueno. ¿Cuánto alcance quiere tener la poronga esa, hermano? No. Bueno, qué boludo. Uf, amigo. Uf, amigo. Uf, amigo. No seré muy bueno yo, boludo. No seré muy bueno. Che, acá acabo de ver un carbón, hermano. Otra vez, pero la puta madre, amigo. Ah, eso me podría... Tengo carbón, señor. Voy a hacer una antorcha. Y aprovecho y ando con una antorcha en esta mano para que ustedes vean tranquilamente. Vamos a liberar un toque la mano para romper este carbón. Tenemos una araña detrás, amigo. Qué paja, boludo. Pincha verga, amigo. Uf, amigo. Uf, amigo. Bueno. Tenía ganas de empujarme, boludo. Uf, ese hijo de puta pegó una banda, amigo. Me acabo de cagar todo, boludo. No, 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 no. Este hijo de puta pegó una banda. Vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. Che, amigo, no me lo estoy dando. Qué onda. Me acabo de pegar el cagazo. Amigo, ese chabón, aunque tenga armadura, me pega una locura. Eso rimó, amigo. Bueno. Lo matamos, lo matamos. Master, lo, 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 lo matamos. Easy, busy. Vamos por acá. Tengo ganas de... La verdad. ¿Qué es eso de allá, amigo? Ah, mirá. Vamos a pegarle a ese a ver qué onda. De la nada aparecía un jefe. Ey, ese es el quebrantahueso, boludo. Ay, desapareció, amigo. Me rebaitearon. Vine a buscar uno... Full oro y no está. Puta madre, huevón. Puta madre. Uf, casi me caigo ahí. Vamos por acá. Vamos por acá, muchachos. La idea es entrar al granero ese. Al granero, al lugar ese, boludo. Hay que entrar. Cuesta lo que cuesta. Hay que entrar. Hay que entrar. Hay que entrar. Tiene pinta de quedar despaumeado todo. Así que aprovechamos ahí. No, no, no. Me acabo de regalar, amigo. Ey, ey, ey. De atrás, amigo. Qué onda. Ay, te ponen debilidad, boludo. Olvídate. Ese me la puede complicar. Me tendría que haber traído más flechas, boludo. Es que tengo algo para el daño de flechas, boludo. Porque me pegan... Uy, 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 uy. Uy, boludo. Pero me pegaron 200... Me pegaron 200 flechas seguidas, hermano. Acá también vamos a matar esto. A ver... Oh, amigo, dale. Hijo de tu putísima madre, hermano. ¿Qué sos, boludo? Me haces predig de la flecha, boludo. Me enferma que me hagan eso. De quitarme la flecha 200 veces. Pego más de lo que te podés curar, muchacha. Bueno, si no fallo la flecha, te mato lo antes posible. Uf, amigo. Dormiste, máster. Uf, ese casi me tira a la verga. Yo caí ahí y caí a comer pingo. Bueno, piola. Piola. Uf, estoy agachado, sí, estoy agachado. Me gustaría tener en mi alcance lo que viene siendo un escudo, máster. Pero bueno, vamos a tomarlo con calma. Vamos a tirar esto. Hay uno acá abajo que está hinchando el pingo. ¿Saben qué me dan miedo? A mí me dan miedo los zombies. A mí estos naribones me la pelan. Pero los zombies, boludo... Los zombies son lo complicado, en verdad, eh. Vamos a subir acá. Voy a subir así a ver qué onda. Tiene pinta de que hay una gente acá arriba. Qué hijo de puta. Uf, amigo. Uf, amigo. Uf, amigo. Uf, amigo. Uf, amigo. Uf, amigo. Qué hijo de puta, hermano. Ey, zarpado. Esto nos sirve como doble arma. Se puede decir... Ay, qué culiado. Nos sirve como doble arma. Podemos ponerlo. Ay, se escuchó un zombie, hermano. Es normal que te peguen de la otra punta. Ay, hijos de puta. Déjenme tranquilo. No, amigo. Mirá todo lo que me sigue, boludo. Me llevo a toquear ahí. ¿Sabés cómo? ¿Cómo verga? Vamos por acá. Fiumba. Voy a entrar. Cueste lo que cueste, eh, maestro. Si me quieren tirar de vuelta, que me tiren de vuelta. Podría haber hecho un waterdrop, pero me acabo de dar cuenta que tengo un cubo de agua, boludo. Ahora sí, valieron verga, amigo. Valieron lo que viene siendo verga. Uf. Me llevo todo. Me llevo todo. Claro, por eso es tan difícil, amigo. Si tienen... Tres hectáreas de... Uf, amigo. Uf, amigo. No, 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 no. No, hermano. Gracias, asa. No, ¿qué? Uf, amigo. Es una cosa de loco, chaval. Voy a poner ese casco. No sé qué tenga. A ver qué tiene. De fleck. No sé qué. Más mal pingo. Amigo, todo el hierro que nos gastamos en el episodio anterior lo acabamos de conseguir. Uf. Y un diamón. One diamón, brother. A ver, este lugar lo podríamos hacer nuestra base, ¿eh? No es mala, no es mala. El chiste ahora, vi que tiene algo para abajo. ¿Saben qué me gustaría? Hacer la miniatura, boludo. Hacer la miniatura. Así que vamos a ir por acá. Bueno. Bueno, si me dejara el juego... Ir por acá. Vamos a ir por acá. Tuxo. 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 Vamos por acá. Y hacemos así. Acá, en el molino, y no. Uf. Hay un hijo de su putísima madre acá al lado. Hay un pinche hijo de su putísima madre, wepom. Esto me vale tres hectáreas, pingo, la verdad, el heno. Qué hincha verga, mío. Dale, amigo, me estás jodiendo. Tanto van a aguantar, boludo. Están hechos unos... Están hechos unos... Traejar estos bichitos, boludo. Y bueno, si no me pegaba daño ahí. What the fuck, amigo, no me pegaba. No me hacía daño, máster. Acá, narigón. Uf, ahí hay un narigón. Se escucha una bruja. Uf, creeper. A ver. Vamos por acá. Matamos a uno. Uh, amigo. ¿Viste esa velocidad? Mirá, mirá, mirá. ¿Qué? ¿Y eso? Ey, ¿por qué soy inmune, boludo? Me acaban de tirar una flecha. Ah, ¿qué? ¿Por qué la de recién no me pegó, boludo? No, amigo. ¿Y ese qué hace acá, boludo? No, amigo. No puede ser que no le pegue. Ay, dale. Me viene hasta el cerdito, boludo. Dejate de joder. Dale, dale. A casa, malo. A casa. Su base es mi base. Son mis campos ahora. Es mi campo, amigo. Es mi campo. Son mis campos. Vamos a sacar una miniatura que, digamos, what the fuck, ma. Che, soy yo. Esa flecha me acaba de rozar el brazo, hermano. Che, se escucha mucho acá abajo, eh. Mis campos. Yo con mis campos. Mis campos conmigo. Así, amigo. Vamos a ponernos bien, boludo. Tuxon, tuxon. Puta madre, boludo. Ahí está, sí. Yo en mis tierras. Boa. Vamos a entrar a lo que viene siendo. Siento que el arco este me da... Dale, amigo. ¿Nos llevamos esto? Ahí está. Chispitas, boludo. Son una cosa de locos. Llevamos esto. ¿Qué más nos podemos llevar? Vamos acá, a ver. Ay, amigo. Fuá. Durabilidad. Amigo, ustedes van a decir... ¿Por qué se lleva tantas porongas? No sé, hermano. Me voy a llevar todo, todo. Salvo la mierda, obviamente. Me voy a llevar todo lo demás. Escucho un zombie aldeano. Un toque nervioso escuchaba un zombie aldeano. Está llenísimo de gente acá abajo, eh. Es muy lleno, eh. Yo creo que acá abajo es el verdadero reto. Acá abajo la hacemos mal y comemos y... Nos volvemos automáticamente unos catadores de verga. No, amigo. No puedo creerlo. Vamos a dejar esto. La sanidad ya tenemos en casa, así que... Esto me lo llevo. Esto me lo llevo. ¿Qué más nos podemos llevar? Fuá, amigo. Estamos cotizados, mate. Acá tiene una pinta de que podemos aleverga, hermano. Va, ¿para qué usar el pico si tengo la mano, boludo? Vamos a hacer así. Vamos a hacer... Uy, ¿para qué pingo? Hay cosas que no quiero, como estas. ¿Qué más? Esto. Ojos fermentados. No sé para qué los quiero, boludo. Vamos a ganar primero así... Bueno, qué boluda, amigo. Bien. Sacamos antorcha. Sacamos antorcha. Esto es hacer una mamorra... Uf. De forma lenta. Me quedé sin flecha, boludo. Dale, me quedé sin flecha, boludo. Tantas flechas que tengo y me quedo sin flecha. Me están jodiendo. No tienen flechas por acá, maestro. Vamos a tener que volver a la casa. Vamos a volver a la casa a buscar flecha, boludo. Yo no termino esto sin flecha. Me van a pegar una culiada como... Es más, creo que... Uf, amigo, qué gana hinchar los huevos eso, muchachos, ¿no? Qué gana hinchar los huevos, amigo, eso, muchachos. Si vamos al pueblo, tiramos TP para la casa y listo. O sea, nos queda más cerca ir al pueblo que creo, ¿eh? Ah, no. Y la casa está acá nomás. Hermano, ya los ignoro. Ya me valen verga lo que quieran hacer. Eh, aún apareció un montón por acá, ¿eh? Antes eran menos, pero aún apareció una banda por acá. No quería que durara tanto el episodio, pero como todavía no nos terminamos la mazmorra esa... Quiero terminármela, sí o sí, este episodio y que digamos, oh, hermano, todo lo que hemos conseguido. Quiero que se sorprendan, que digan, what the fuck, hermano, ¿qué es eso? Demonios, viejo. Y yo les diga, no. No sé, viejo, ¿qué es eso? Vamos, ¿cómo? El nerd no lo quiero pisar más en mi vida. Yeah. No, vamos a entrar. Tucson, entramos y dejamos... Uf, vamos a dejar todo lo que hemos conseguido en un cofre. Así como para decir, maestro, todo esto lo hemos conseguido solo dando una vueltita por el lugar ese. Esto no sé, esto no sé si lo conseguí ahí, pero bueno. Vamos a tenerlo en cuenta. Esto acá también. Carboncito, amigo, carboncito. Hemos conseguido, carboncito, boludo. Estaba re complicado conseguir carbón, boludo. Bueno, y me gustaría llevarme más flechas, maestro. ¿Dónde pingo tenemos las flechas? Acá está, mira. Tú, tú. Me voy a llevar todas por las dudas. Cosa de que no sobren. Digo, no falten. Cosa de que no falten, boludo. Va a ser de mi propiedad. En cuanto tengamos un teleport, se lo vamos a poner. Va a ser nuestro molinito. La concha de mi madre. Si es que no lo hacemos bosta, antes. Tarea buena, hacerlo explotar. No voy a mentir que me dan ganas de hacerlo explotar al molino. Pero no podemos hacer eso, maestro. Vamos a... Uh, muerto. Uf. Uh, están esos narigones, solete, amigo. Dale, amigo. ¿Cuánto vas a aguantar? Bien. Piola. ¿Están los narigones, amigo? Eso es complicado. Dale. Tomate. Pero deja de tomar pociones la concha de tu madre. No sé si bajar, eh. Porque quedan unos narigones ahí, medio heavys. Eh... Uf. Queda el del largo, la concha de su madre. De la ballesta. Vamos a romper, a ver. Ah, ustedes no están viendo seguramente mucho. Así que vamos a poner esto en la mano. Vamos a romper por acá como para tener visión de aquel lado. Primero limpiamos, luego nos metemos. Porque si no... Verga, valemos. Bueno, es un boludo. Sí, se acaba de escuchar narigones acá al lado. Espero que... Espero que no, boludo. Porque como me empuje uno, ¿sabes qué? No sé si bajar y tener muy cerca de la mano la manzana esta. Cosa de... Uf, amigo. Esa experiencia tiene my name. A ver. Porque podemos bajar y valer verga, prácticamente. Se escuchan a los alrededores. Che, ¿qué onda, amigo? Alta base. Terminator. ¿Qué? ¿Y esto qué es, amigo? ¿Qué onda con este lugar, boludo? Se ve re turbio, hermano. Uy, 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 uy. Uf. ¿Me llevamos todo? Che, se me lagueó un toque con esa hueá. ¿Esto qué onda? ¿Qué es? ¿Qué se supone que son estas cosas, boludo? Puros mecanismos, mira. ¿Madrezo? Ay, no, 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 no. Ay, amigo, dije, por un momento dije, valí trayectoria de pingo, boludo. Qué hijo de puta, boludo. Por un momento dije, acá ripié, hermano. Acá ripié de lo más feo que se podría haber ripiado. Bueno, menos mal que fue eso y no yo. Acá no tendrán ningún cofre, nada. Amigo, qué triste que esta zona sea la más complicada y que no tenga una poronga, hermano. Terminator, decía. Pero qué culiao, cómo no bajé la actividad a la verga. ¿Le llevamos esto, máster? Ah, mirá. Ah, no ha explotado todo, boludo. No, ¿para qué voy a usar esto? No ha explotado todo, piola. Piola que no haya explotado todo porque si no... Se escuchan igual cosas acá abajo, ¿no? Bien ahí, maestro. ¿Nos rullamos esta dungeon, se puede decir? Va, rullar entre comillas porque no la rullamos. Uf, amigo. Bien, muerto. A ver si escucha un naricón. Ah, con espada también rompemos, amigo. Aunque tengamos espada, hermano, también rompemos. No, 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 no. Este ítem está glorioso, hermano. Es la mismísima gloria. Bueno, estuvo bien lo que viene siendo esta dungeon, se puede decir. Está piola. Vamos a sacar una miniatura acá. Piola la dungeon. Dungeon la piola. Estuvo buena. No les voy a mentir. Me pareció una dungeon copada. Pero me dejó un toque mal sabor de boca porque... ¿Saben qué esperaba? Conseguir ítems. Bueno, conseguimos un montón de ítems. No les voy a mentir. O sea, por ese lado no puedo decir nada. Pero esperaba conseguir... Conseguir algún ítem de algún mod. Y no conseguimos ningún ítem de mods. Entonces, bueno. Eso me deja un toque triste. Eso me deja un toque triste, maestro. Pero ¿qué se le va a hacer? Acabamos de limpiar lo que viene siendo la granja, maestro. Tiene muy buen loot. Eso hay que destacarlo. Tiene demasiado buen loot. ¿Dónde pingo está el muchacho este? Bueno, tiene buen loot. Pero... No sé, amigo. Nada nuevo, eh. Nada que digas. Oh, shit, brother. What the fuck. Bueno, nos volvemos a la casa. Y voy a ir despidiendo el video en la casa. Vamos a dormir. Voy a dormir acá. Voy a dormir acá. Che, se escucha que viene alguien. Qué hincha, pingo. Ahí lo tenía el soplaberga. Vamos por acá. God, amigo. Qué hincha, huevo que es el maestro este. Bien. Muerto, muerto. Shimba, shimba, rumba. Vamos por acá. Bueno, gente. Espero que les haya gustado este video. Espero que lo hayan disfrutado. La verdad, para mí estuve... A ver. Sí estuve bastante focus. No les voy a mentir. Estuve un poco... Bastante focus, maestro. Porque me quería hacer este lugar. Podríamos ir la próxima. Que me parece acá. Acá podríamos ir. Que este es gigante, amigo. Es un eventazo. Ese, boludo. Podríamos ir para allá. Arrucharnos lo que viene siendo esa... ¿Cómo se llama? Bueno, ese pueblo de Narigones. Y nada. Voy dejando este episodio por acá. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en el siguiente videazo. Adiós.